¿Cómo puedo superar el miedo de que pueda hacer algo mal? El camino es el objetivo en sí, porque es una experiencia de aprendizaje y es así como uno evoluciona. Es así como te transformas en maestro en cualquier aspecto de tu vida. Sea que seas jardinero, que seas un empresario, que seas cantante, que seas un ministro, lo que sea que vayas a hacer, ¿cómo evolucionas? A través de tu propia experiencia y siempre te vas puliendo más. Entonces tienes que ponerte en acción desde ese espacio. Tantas personas no se ponen en acción. Primero tienen expectativas irreales. Y no están dispuestos a hacer tampoco la tarea. Pero si estás dispuesto a hacerlo, ponte en acción. Pero no tan enfocado en el objetivo, más en la experiencia de aprendizaje a medida que te vas acercando al objetivo. Porque eso es lo más preciado. Eso es lo más preciado. Si tú subes a la montaña al monte Everest, hasta el tope, cada paso que des es vital, es importante. Y cuando finalmente llegas a la cima y tienes la vista de todo, todo lo valió. Pero si subes a un helicóptero y simplemente vas ahí, miras la vista, vuelves a bajar en el helicóptero. ¿Tiene el mismo valor? No. Porque en realidad no vas para ver la vista. Porque a veces bajan las nubes y uno no puede ver nada. Uno va por el desafío en sí de llegar. Vas a desafiarte a ti mismo. Vas a ir más allá. No estás tan enfocado en el objetivo. En última instancia, sí. Pero algunas personas lo tienen que hacer siete veces. O diez montañas antes de esa. No es que uno va y me voy a subir a la montaña. Me voy a ir al monte Everest. No es así. Y es así como tienes que acercarte, mirar la vida. Soy amor en evolución. Estoy evolucionando. Estoy puliendo. Estoy siendo más en cada momento. Y siempre estoy dando lo mejor de mí. No comparando. Sí. Así que haz eso. Porque si no, te vas a estar saboteando. Y jamás te vas a poner en acción. Todo es un proceso. No es instantáneo. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo. Ya está perdido. No. Gracias.